Bueno, lamentable la derrota de Nacional, otro partido que se pierde Nacional, ya realmente se le están agotando los tiempos a Borner y el Nacional pues no toman decisiones radicales. Lo de hoy, un paupérrimo, pobrísimo partido, delucido partido, el que hizo Atlético Nacional, que tiene la posesión de la pelota, sí, pero eso para qué, pero llegadas de gol, oportunidades de gol y realmente este equipo no enamora, no enamora su juego, su fútbol y la gente sigue desconcertada. Esperamos que el partido de vuelta el próximo miércoles Nacional, pues hombre, aquí en el Atanasio presente una nueva cara y eso le toca al técnico con los jugadores, porque es que uno le pone a ver a Nacional y hace mal la escogencia de la nómina, hace mal los cambios, entonces yo creo que eso le motiva mucho a la gente. Pues me imagino que dirán los que están abonados, poca gente le llama la atención a asistir a este partido, aunque bueno, es Copa, es un partido internacional y Nacional ha estado acostumbrado a remontar marcadores y hacer grandes gestas, pero es otro Nacional el que hacía eso, este equipo no es resiliente, este equipo no se le ve ganas, este equipo no le ve realmente los deseos, jugadores apagados en la cancha como si estuvieran bravos o peleándose con el técnico. Entonces, vamos a ver el próximo miércoles cómo Nacional logra voltear ese marcador. Nacional es experto en eso, pero no este Nacional, sino otros Nacionales que ya hemos visto con los sostenidos. Así que hacemos y seguimos esperando y confiando a ver si el técnico sí entra en razón y pone la nómina que es. Gracias. 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 Gracias.